Tengo una historia, algo que confesar Y entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque tola tanto, tengo que aceptar Que todo era lo malo, que menos soy yo No me conociste nunca de verdad Y esa fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque todo solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quieres hacer sufrir, de mejor olvidar y déjalo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quieres hacer sufrir, de mejor olvidar y déjalo así Échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quieres hacer sufrir, de mejor olvidar y déjalo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quieres hacer sufrir, de mejor olvidar y déjalo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometti Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometti Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quieres hacer sufrir, de mejor olvidar y déjalo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa